qué está pasando mi gente bienvenidos a de punto a punto me acabo de levantar literal me acabo de levantar así me notan los ojos tengo dormidos todavía haciendo este vídeo porque me acabo de como digo acabo de levantar y rápido que yo me levanto chequeo rápido de la youtube y todas estas cuestiones blablabla y salió un nuevo trailer de devolver 5 y yo no soy yo no soy tan fanboy de devolver me caí verdad no soy tan este fan que digamos está bien les mentí si soy un súper fan de do me cry este me gustan desde el 1 hasta el 4 hay gente que dice no que el 2 no me gustan me gustó el 2 a mí me gustó el 2 este pues vamos a reaccionar a este trailer así que vamos para allá rapidito yes vamos allá la vieja oficina no i got a gig cash up front cash up front yes no el agua tiene que ser y los toiles necesitan flushing para, 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 para ok, ok, so ok, so, este Dante pelea, pelea, ¿verdad? con el estilo del Dante de Omaid Cry 3 con la cuestión de la espada ¿verdad? los múltiples golpes con la espada pero esa cara está viejo o sea, se ve como el del 2 este, y según lo que están diciendo este juego es después del del 2, ¿verdad? este, obviamente cuando hicieron, ellos hicieron el segundo juego no pensaron, ¿verdad? en la personalidad del, del muñeco iba a ser tan famosa cuando saliera el 3 so, iban, este, ellos hicieron un personaje bien mmm, bien callado y ahora, pues, tienen esa cara de que está borrecillo como el del 2, pero la boca o, ¿verdad? la forma de hablar del 3 eso es bueno entonces, eh, la Rebellion se ve exagerada las dobles se ven exageradas las dobles, este, Ivory and Ivory y, este, los puños, ok vi que el pelea como, ¿verdad? como los otros juegos pa, pa, puños, pum, pa, overcut pero de momento lo vimos como, como haciendo este pequeño baile y, pum, pam, pan de pata tipo, Eddie Gordo de Tekken sabes, quedó duro, duro vamos a seguir, vamos a seguir esa es la guagua lady first come, first serve on the top trish music to my ears hurry up, Dante whoa, you by the infamous Dante my grandmother is is now Goldstein the, the, gunsmith that made all your fancy weapons uuuuuh eh, espera, para, 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 para ese move del Chop Gun aquí bailando como si esto fuera Fortnite el move del Chop Gun es de Devil May Cry 2 eso es de Devil May Cry 2 duro la, la muchacha que, que salió, ¿verdad? diciendo, ah, tú eres el, el famoso Dante este ella, ella resulta, ¿verdad? lo que dice ahí es resulta ser la nieta de la, de la persona que o sea, de la persona que hizo las armas de Dante y ella ahora mismo es la que le hace las armas a Nero que lo vamos a ver por ahí, porque yo sé que él no va a perderse en este trailer obligado yo creo que si la guagua está, él va a estar toma ve esa cara aborrecido este es del 2 sabía bueno, eso es lo que hay, la La motora, parece la de Omicray 2. Ah... ¡Allo! ¡Pero! ¡Shh! Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. Dat-bot. Kemba. Meet your new client. ¿Quién es ese tipo? Parece el Dante de The Homecoming Cry TMZ Ok, ok, vamos a darle pausita aquí Ese tipo, ese tipo que está ahí, que tiene el pelo negro Se parece mucho al Dante de TMZ De The Homecoming Cry, el remake que hicieron Que tiene el pelo negro y la gente no le gustó A mí me gustó también No lo tengo porque pues no es parte de esta saga Pero a mí me gustó, yo lo jugué Este... ¿Quién será ese tipo? Ya sabemos, ¿verdad? Por los que saben de The Homecoming Cry Ya sabemos que Nero es familiar de ellos O sea, es Dante de Virgil Se dice que... Bueno, se dice no Es canon que Virgil es el papá de Nero Y este tipo... Será... No sé quién es Así que anyway Este fue el video, ¿verdad? Para mí exagerado The Devil May Cry So, nada Este corillo El juego va a estar saliendo, ¿verdad? Para el año que viene Marzo del 2019 Yo quiero este juego Yo tengo que tener este juego Así que nada Espero que les haya gustado este video Si les gustó Ya saben lo que tienen que hacer Si no tengo que decírselo Denle like a este video Suscríbete al canal Si no te has suscrito No sé por qué no lo has hecho Vamos a estar viendo más videos como este Para exploraciones Y si no vieron el video del crucero Se están quedando atrás Ya va la segunda parte por ahí Así que... Ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse en el canal Dale a la campanita Para cada vez que yo subo un video ¡Ping! Te suene Y bajes para acá Este... Y ya me da en los comentarios Que tú pensabas de este Don't Make Cry 5 Así que nada, corillos Se me cuidan Y nos vemos ¡Pachos! Estoy súper pompeado